Hola, peque Hola, chicos mayores Si quieren montar solos, un metro acompañados Bueno, pues todos los años nos sorprende más Pero es que encima este año con niños ya ha sido brutal Buenas tardes Qué rollete de tardes, ¿verdad? Con este calor y todo, que no sabes ni qué hacer, ni nada Uff, qué aburrimiento, ¿no? De tardes Mirad, me he cogido a mis chicos y digo, mirá, vámonos a la calle ¡Que no! ¡Que hemos venido a la Warner! ¿Dónde hemos venido? ¡A la Warner! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que estamos aquí! ¡En la Warner! Me he cogido a mis cuatro, bueno, a mis tres Y nos hemos venido a la Warner Para que veáis que en Madrid también se pueden hacer planes chulos por las tardes Mirad que hemos venido veces al Parque Warner, ¿eh? Hemos venido un montón de veces Bueno, pues nunca nos hemos fijado en la parte de niños Y es la primera vez, yo creo, que vamos a hacer el recorrido de niños completo Porque... Vamos a estar, cariño Resulta que hay como unas treinta y tantas atracciones para niños Pero para niños menores de un metro hay como unas quince Que yo me pensaba que él no se iba a poder montar en casi ninguna Bueno, pues vamos a poder montar un montón Así que allá vamos Claro, aquí si te das cuenta Toda esta parte Claro, todo esto según entra Hemos entrado en la parte de la derecha Todo esto así morado Todo esa parte es de niños De cartoons Sí Pues vamos a ello Y otra cosa que os tengo que contar súper importante Es que yo me he traído dos carros Porque luego queremos estar bastante tiempo Y Oscar se cansa Bueno, pues según entras en la entrada a la derecha Tienes un sitio de alquiler de carritos ¿Qué os parece? A mí me parece una idea Atrevena porque si lo sé no me traigo el carro A ver chicos, saludamos a la cámara Hola, Peque Hola, amigo A ver, Dino, di hola Dino, di hola Hola A ver, Pablito, saluda Hola Adiós ¿Te vas con él, Dino? Nos ha secuestrado Adiós, Pablo Adiós Nos ha secuestrado a Héctor Dino nos ha secuestrado a Héctor Adiós, Dino Oye, come muy bien Y duerme muy bien, eh Ahí cae agua Corre, corre con papá Sube Y... Arregla con papá Ay, 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 ay Ay, 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 que ha pasado Oye, que ha pasado Uy, que pasa Hola, hola, hola Todo lo que hay Corre, Oscar Oh A la siguiente Adiós 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 Muy alto Muy alto Muy alto Has subido Y has volado ¿Te da miedo? Oye, ven, ven ¿Te da miedo? Ay, que me tiran Que me tiran Uy, casi entramos Casi Mira quién va a montar El Héctor Va a subir ¿Qué helicóptero vamos a coger, Oscar? El rojo, vale A ver si montamos los cuatro Pueden entrar de cualquier edad Siempre y cuando se puedan sentar Siempre que no sea un bebé que se quede ahí y tal Entonces él se mantiene ya sentado Es un bebecito, pero él se mantiene ya sentado Así que perfecto ¿Dónde no vas a llevar, Oscar? Un viaje Y aquí quién va ¿Y con piloto? ¿Quién va contigo? Pero con su piel es fácil Que me da miedo Ay, qué siento Con piloto, chicos Es que no llega el volante ¿A ti llega? Sí, llega, hombre Es un mayor Hola, chicos mayores Hola ¿Puedes, Oscar? Mirad, por ejemplo Aquí 1,30 Si quieren montar solos Un metro, acompañados Entonces en este No podríamos montar Ni con Oscar Ni con Héctor Así que Nos vamos a otro Oye, ¿vas a abrazar a tu amigo? Mira Abrazo de oso Tienes que dar un abrazo Tú ponte por ese lado Por ese lado Que es muy gordo Que es muy gordo Abrazar así Bueno, pues un acierto Venirnos por la tarde Hemos llegado a las 6 y media Y ahora ya Que son las 7 y media Una cosa así Se nota Ya que la temperatura Empieza a ser Un poquito más agradable Nos hemos refrescado En los chorritos Según hemos entrado Así que eso Para nosotros Fundamental venir Tardecito Para que ellos Tampoco pasen mucho calor Y bien de hidratación Nosotros traíamos Las cantimploras De los niños Llenan Ya se las han acabado Según hemos entrado Hemos cogido una botella Pequeña de agua fría Y también se Está por la mitad Y ahora ha entrado Se vas a coger Una Coca-Cola grande Con mucho hielo Para nosotros Una Coca-Cola Para papá y mamá ¿A que sí? ¿Tú quieres Coca-Cola? ¿Tú quieres Coca-Cola? ¿Cómo vas a comer Tu Coca-Cola? Rectifico Que es que se me pasa El tiempo volando Que son las 8 Y otra de las cosas Que me parece fundamental Son Los gusanitos Me das uno Los gusanitos Dame uno No puedes cogerlos todos A la vez Dame uno Pasaronlo bien Chicos Oscar Oscar Saluda Oscar Saluda No puedes cogerlos No puedes cho Vocês ¡Pres salads! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡No entras! Papá lo tiene complicado ¡Adiós! ¡Conduce! ¡Un poquito más! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Adiós! ¡Bájalo! ¡Tienes que bajar el volante! ¡Bájalo! ¡Sigue bajándolo! ¡Todo el rato! ¡Estamos subiendo! ¡No, no, no! ¡Todo el rato! ¡Bájalo todo el rato! ¿Qué ha pasado Gordi? ¿Casi te aplasta papá? ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Que casi te aplasta! ¡Es que no entrábamos! Oscar, ¿quién ha ganado? ¡Yo! ¡Bien! ¡Dame un besito! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Casi no llegamos! ¡Casi no llegamos! ¡Muchas veces creéis que yo he perdido la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un día! En la Warner tiene que acabar así. Con el espectáculo de la loca academia de policía. ¡Mola un montón! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Ya está, visita obligada, tenéis que venir a la Warner. Ya está, lo hemos decidido, o sea, es que venimos todos los años, bueno, pues todos los años nos sorprende más, pero es que encima este año con niños ya ha sido brutal. No me he quedado todo el espectáculo porque Héctor se ha dormido y además se asustaba, el pobre, con los cohetes y los motores y todo, de hecho mirad cómo va. ¡Qué gustazo! ¿Qué hora es? Yo siempre me había ido por la tarde, yo... Siempre nos hemos ido a las 8 o por ahí porque acaba reventado de todo el día. Claro, y ahora es cuando mejor se está porque está como súper ambientado todo. Bueno, menos mal que estamos nosotros para cerrar el parque. ¿Qué sería de nosotros? Imagínate que vamos y no han echado la llave. Pues ya nos hemos ido nosotros, hemos echado la llave y hemos cerrado el parque. 12 y 10, casi casi, hemos cerrado. Hemos visto hasta el espectáculo de las luces que hay a las 12 menos cuarto. O sea, lo que os digo que nos ha cundido la tarde, pero vamos, nos ha cundido una pasada. Totalmente recomendable. Me ha faltado una cosita, que es lo que venía hablando con Sebas. Me ha faltado una cosita solo, solo una. Montarme en alguna atracción de mayores de estas que te suben la adrenalina, que te dejan hasta sin saliva porque se te queda la boca seca de gritar. Me ha faltado, que me encantan a mí las atracciones, que soy yo de montarme una y otra y otra y otra y otra. Pero bueno, vendremos otro día. Aprovechar todo el día. Así que nada, ahí os dejo otro plan para hacer con niños. ¿Qué os ha parecido? Yo me lo he pasado, de verdad, como si fuera una enana. Y eso es lo que cuento. Y estos dos, los pobres, van a un. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, dadle like, suscribíos y dadle a la campanita. Adiós. Adiós.